¿Qué pedo, racita? El día de hoy vamos a hablar de algo que yo creí que nunca iba a hablar en toda mi vida. Vamos a hablar del Camazon, güey. Es una instancia del juego que no me gusta, que casi nunca la juego. Sin embargo, el día de ayer pudimos hacer todos los retos, 5 creo, que era pasar del nivel 16, pasar del nivel 18, pasar del nivel 20, gastar 1200 monedas, gastar 1500 monedas, todos en un solo juego, ¿sí? Te voy a explicar cómo le hice. No se necesita tanto, güey. Con que tú pongas bien tus artefactos, tus beneficios y todo este pedo, ya le hiciste. Solo creo que hay algunos héroes que sí son necesarios, que van a ser MK99 y Hanna, ¿ok? Esto yo lo vi. Bueno, cabe aclarar que por primera vez en toda mi vida vi una guía. Bueno, no sé si sea guía tal cual, porque creo que no explica el por qué de las cosas. Pero, bueno, la estrategia la vi en el canal de Kamehendry. Te voy a dejar sus redes sociales aquí abajo, ¿verdad? Por si quieres ver hasta dónde te puede llevar ese pedo, ¿verdad? Porque yo nada más llegué hasta el nivel 23, creo. Ahí atrás se ve. Estamos en el top 100. Ahí está. Estamos en el top 100 de Kamehendry con esta estrategia. Te voy a explicar los artefactos. Te voy a explicar los beneficios, las maldiciones, más o menos, ¿verdad? Y te voy a decir qué pedo, cómo se juega la estrategia. Primero, los artefactos más importantes yo creo que son estos dos. La plantita esta morada y la maquinita esta de chicles, ¿verdad? Te voy a decir por qué. La maquinita de chicles te recupera vida cuando tú les matas a un enemigo. Esta plantita morada te da escudo cuando matas a un enemigo y te da ataque y otra chingadera que ni me acuerdo qué es. ¿Verdad? Pero lo más importante es que te da escudo. Entonces estos van a ser tus curaciones. Después, los de estos del ego hace que cuando metas crítico, el crítico sea más potente. Yo use dos. Puedes usar más o menos dependiendo de cómo te sientas, ¿verdad? Como vayas viendo que si huanchoteas a los enemigos o no. Las plantitas carnívoras te dan ataque y te dan regeneración de la habilidad de arma, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué hay más adelante. Creo que están aquí. Maldiciones. Hoy me pasé. ¿Cómo le doy para atrás? Es que lo paso bien rápido. Deja a ver si le puedo poner pausa. O que la... Ahí está. Las maldiciones. Hay unas maldiciones que son... Ahorita te voy a explicar por qué utilizamos maldiciones. Pero las maldiciones que tienes que estar agarrando es el metapod. Que creo que le da escudo a los enemigos. No importa. Los vas a huanchotear. Este taconcito te baja vida por segundo, ¿verdad? Pero creo que es 3%. Es poquito. Entonces, no se compara a lo que te hacen las maldiciones que te dan el... O sea, esto se puede sopesar, ¿verdad? Tú, si tienes estos, no pasa nada. O sea, es una maldición que puedes agarrar. Ahora, te recomiendo más el metapod. Sí, a mí no me tocaron tantos. Entonces, tuve que agarrar estos tacones y así. Esta cajita hace que pierdas dinero cada vez que vas avanzando. Entonces, te va a ayudar a conseguir el logro de 1,200 y 1,500 de plata. Creo que se llama plata. Plata gastada en camasón. Pero esta, ya que tengas completas las maldiciones, ¿ok? Después, tienes estas botitas de algodón o de no sé qué. Te dan... Te quitan la regeneración del talento de arma. Cosa que las plantitas, cuando matas a un enemigo, te la van a bajar bien rápido. Entonces, tampoco importa mucho. Estas maldiciones, yo creo que las puedes agarrar. No hay pelo. ¿Sí? Después de esto, vienen los beneficios. De aquí hay dos que son sumamente importantes. Bueno, tres. Sinceramente, tres. El más importante va a ser... Bueno, los tres son igual de importantes. Esta madre que ignora la resistencia a distancia porque vas a estar utilizando monitos de distancia. ¿Verdad? Ahora, si tú no sabes cómo se consigue esta, date de baja, güey. Ve a la verga. No te creas. Ahí te va. Esta se consigue en un... Con el androide. Te cuesta 300 monedas de plata con el androide. Entonces, vas a tener que hacer varias corridas de camasón para conseguir este pedo. ¿Sí? Ya lo conseguiste. Perfecto. El siguiente. La estatuita de Yuse. Esta... Hay una misión donde salen unos golems y los matas a todos y ya. Entonces, tienes que caer en la interrogación que te salga esa misión de los golems de madera. Chiquitos. Baby golems, algo así. Y consigues esto. ¿Qué es lo que hace este beneficio? Este beneficio hace que en el lado enemigo del mapa salgan unos golems, enemigos. Y tú dices, oye, pero ¿por qué va a ser bueno que me salgan más enemigos? Bueno, porque tenemos los artefactos que al matar enemigos te dan vida. Por lo tanto, cuando salen estas madrecitas tienen muy poquita vida. Los one-shoteas a todos. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es asegurarte que el lado enemigo tenga suficientes monstruos para seguirte curando. ¿Ok? Eso es lo que hace esta estatuita de Yuse. Ahora, acá tenemos esta cosita de las maldiciones. Esto te sale... Hay un pelón, hay un pelón viejito que lo que hace es que te da cuatro maldiciones. Cuando completas ese evento te liberas este beneficio. ¿Este beneficio qué hace? Que cuando tú consigas una maldición te sube el ataque. ¿Ok? Entonces necesitamos un chorro de ataque porque el gameplay normal de esto se ve de la siguiente manera. Lo voy a dejar así corriendo allá atrás. ¿Ok? Aquí te voy a explicar... Bueno, te voy a explicar los monos que estoy utilizando. Vamos a darle un poquito para atrás a esto. Ahí vamos. Ahí está. Mira. Estoy utilizando a Hanna. Hanna es el único mono que sí necesitas a huevo tener. ¿Por qué? Hanna va a tanquear. ¿Ok? Hanna va a tanquear. Dices, Hanna no es tanque, güey. Pues sí, pero es que llegas a un nivel tan alto en Camazón que ahora los monos te guayshotean. Te pegan y te matan a la verga. Entonces, Hanna, como tú sabes, tiene una pasiva que si la matan dura como cuatro segundos extra con un escudo que no le hacen nada. Entonces, llega, le pegan y va a aguantar a huevo cuatro segundos. Y mientras está aguantando, si tú matas a alguien de estos, le vas a curar vida, le vas a poner escudo, le vas a... Entonces nunca se te va a morir. Si estás matando constantemente enemigos, nunca se te va a morir. ¿Verdad? Entonces, por eso Hanna es necesaria. Como ves, yo la metí al entrenamiento, está a nivel 89 y así. Ahora, todos estos monitos, ¿por qué? Garam. Lo puse porque tiene un ataque que se dispersa hacia atrás. De cuenta, te avienta una flecha y pega hacia atrás. Entonces, es daño en área. Sí, lo puse porque es daño en área. Te das cuenta que está a nivel 84. No necesitas... Hoy es que tú tienes todos más limit break. No, 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 no. No vengas con esas mamadas. Nivel 84, Garam. Su arco está en nivel 84. También una mierda así, ni me acuerdo. O sea, Garam. Imagínate, yo hago como 2 millones de daño en raideo, güey. Con este mierdas. Entonces, no necesitas que esté súper mamado. ¿Ok? MK99. Ya sabes por qué. El disparo ese, el del cañón, pega un chingo. Barres a todos, güey. Está muy potente. Sí, está a nivel 89. Su arma no está a max limit break. La tengo como nivel 87. Por ahí, el arma de MK99. Y Lina. Ahora, Lina sí, no te puedo decir que está mamada. Lina sí está mamada, ¿eh? Está con todo el despertar. Nivel 89. Su arma está a max limit break. La tengo con... Con puras cosas buenas. La estatuita de... Utilicé la estatuita de la valentía en MK99 y en Garam. ¿Ok? En Lina utilicé puro de daño de habilidad. Y por eso la llevo de líder. Acuérdate que cada vez que mato enemigos baja la... La... El refresco... De la habilidad de arma de Lina. Entonces, como tú sabes, la... La... La habilidad de arma de Lina está muy fuerte. Por eso yo la utilicé. ¿Ok? Y más o menos se van a ver así todas tus peleas. Todas. Fíjate. Vas a empezar. Se va a morir Hanna. Mira. Y vas a destruir a todos. Básicamente eso es el gameplay. ¿Sí? Ahora. Eh... Cosas que te recomiendo que también puedas tener en los beneficios. Pues ponle... Tal vez no el multiplicador de daño crítico, sino la probabilidad de que salga. ¿Qué es esto? ¿Por qué me mandas anuncios a mí si este es mi... Este es mi... Mi video, mierdas. A ver. Déjame te pongo así tantito. ¿Sí me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Este... Entonces. Tal vez necesites la probabilidad de golpe crítico. Al menos para que esté cerca del 100%. ¿Ok? Acuérdate que Hanna ya te va a dar de por sí un bono. ¿Cómo conseguir ahora los de... Ah, mira. Aquí cada vez que me salía una plantita, güey, yo la compraba. Fíjate. Y deshacía. O sea, una de las que ya tenía la vendía. Eso es básico. ¿Por qué? Porque vas a necesitar gastar 1,500 de oro. Entonces llega un punto en el que estas maldiciones pues no te conviene. Menos 30% de vida no te conviene. No la voy a comprar. ¿Verdad? Pero necesito gastar dinero. ¿Cómo gasto dinero? Pues comprando maldiciones y comprando ítems repetidos que ya tenía. ¿Verdad? Ahora. Yo te recomiendo seriamente que apuntes en una libretita cuánto vas gastando, güey. Porque yo no sabía. Yo no sabía. Jugué la mitad ahí mientras iba a cagar en el jale. Jugué la otra mitad. O sea, llegué como hasta el 12 ahí en el trabajo. Luego me vine aquí a hacer en directo. Ya no sabía cuánto dinero había gastado. Entonces si tú vas apuntando cuánto gastaste. Ya vas a estar seguro y vas a decir. Bueno, ya hasta aquí ya. Ganamos. Bye. Adiós. Ya me voy. Yo llegué hasta el nivel 23. Intenté gastar en el último así todo el dinero que podía, güey. Este. Para asegurarla. Para asegurarla. Ahora. Compré como 3 maldiciones. 4 maldiciones. Compraba ítems. Entonces dije. Bueno, puede ser que ya la logramos. Y en efecto. La logramos. Como puedes ver. No está tan difícil. Si vas a necesitar hacer varias veces el camazon. Para liberar todos los beneficios que se tienen. ¿Verdad? Pero no es difícil. No es difícil. Este. Bueno. Aquí todavía no tenía completas las maldiciones. Esta pizza. Todos estos me deshice de ellos. Los tuve que comprar otras maldiciones. ¿Verdad? No es difícil. No necesitas tener todo Max Limit Break. Solamente monta la estrategia. Y el único personaje que sí es necesario. Bueno. Los únicos dos que sí son necesarios. Yo creo que sería MK99. Y Hanna. A los otros dos. O sea. Garam. Tiene buen daño. Sí. Tiene buen daño. Pero podrías sustituirlo. No sé. Por. Por el viejo sabroso. O podrías poner a Claudio. También. Cualquier otro mono de daño a distancia. Te va a servir. Sí. Yo puse a Garam. Porque en este. De hecho dije. Ah. Bueno. Esto va a ser una prueba. Porque no están mis monos fuertes. O sea. Está bloqueado. Tierra. Está bloqueado. Oscuridad. Pues no ves güey. Aunque fuera una prueba. Este. Pude. Pude lograrlo. Pude lograrlo. Con elementos. Que yo consideraba. Que no estaban fuertes. En mi cuenta. ¿Verdad? Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video. Espero te haya ayudado. Y este pequeño ejemplo. De. Cómo le hice yo. Para. Para pasar el camasón. Te funcione. También a ti. Un saludo para todos. Y nos vemos en la noche. Con otro directo más. Bye bye. Bye bye.